Así lo califican los jugadores del Motagua, el partido ante el Vida de este domingo. Nos estamos casi jugando todos ahí. Bueno, porque tenemos que ganar, porque si no ganamos podemos en riesgo ahí la posibilidad de clasificar. Es un partido muy importante para nosotros, representan tres puntos para estar escalando desde la posición que estamos. Es muy doloroso, no trabajamos para la posición. Juan de Dios Castillo señaló que el gran problema de Motagua es la cantidad de goles recibidos. ¿Serán los porteros el problema? Considero yo que el equipo no ha andado muy bien en forma de grupo. Creo que no pasa por lo individual, no pasa por un puesto. El equipo de rendimiento no ha sido el que esperábamos nosotros. Y considero yo que Motagua, con la venida de él, puede mejorar la parte de motivación, la parte psicológica. Lo de Motagua para mí pasa por eso, por actitud. Motagua campeón, Motagua campeón, Motagua campeón.